Diego, bueno, un gusto charlar contigo. De acá hablamos cuando hablamos del mapeo de calidad de los cultivos, digamos. ¿De qué estamos hablando específicamente? Bueno, en realidad el mapeo de la calidad, nosotros partimos desde lo que es el mapeo de rendimiento, ¿no es cierto? En lo que es agricultura de precisión, arrancamos con lo que es el mapeo de rendimiento en sus comienzos. Se lograron obtener buenos mapas, con lo cual nos permitió identificar a través de esos mapas, georreferenciar la productividad del cultivo, lo que rinde el cultivo. De esa manera, a través de estos mapas, que son mapas de colores, podemos identificar diferentes zonas, la cual pueden ser por limitantes de suelo o diferentes variabilidades que se dan dentro del campo, ¿no es cierto? Eso por lo que es el mapa de rendimiento. Pero a su vez, en estos últimos años, más precisamente desde el año 2006, empezamos a trabajar con unos sensores de calidad de grano, que van instalados en la misma cosechadora, al igual que lo que es todos los sensores que van para el monitoreo del rendimiento, pero en este caso monitorear la calidad de lo que son los cultivos. Calidad me refiero a lo que es proteína, lo que es aceite o grasa, y la humedad. Y como te decía, desde el año 2006 ya venimos probando un equipo americano, de la firma Celtex, bueno, obteniendo muy buenos resultados. Comenzamos con el cultivo de trigo, que era la principal inquietud que teníamos, poder empezar a mapear la proteína del trigo, y empezamos a obtener diferentes resultados aquí en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en Entre Ríos. Y bueno, luego seguimos con lo que fue maíz. También hicimos bastantes mapas de calidad de lo que es el cultivo de maíz. Y al último empezamos a trabajar con lo que es soja, viendo lo que es la proteína y también el aceite. ¿En qué estadio de la planta del cultivo se hace? Esto se hace en cosecha. O sea, en realidad, uno lo que trata de buscar es, con el mapeo de rendimiento, poniendo siempre el ejemplo del mapa de rendimiento, es visualizar el resultado final de nuestro manejo propuesto. O sea, uno se propone una fertilización para mejorar el rendimiento, o por ejemplo en trigo, mejorar la calidad. Mejorar la proteína. Lo mismo puede pasar en soja o maíz. En este caso, si podemos mapear la proteína, estamos pensando en lo que es la calidad, la comercialización del cultivo. Estamos pensando en agregarle valor a eso. Entonces, si yo puedo obtener un mapa de calidad, pongo un ejemplo, un mapa de proteína en trigo, puedo estar diferenciando a nivel de lote, en qué zonas dentro del lote tengo diferentes calidades. Y en función de eso, si es trigo o es cebado, puedo estar diferenciando el grano en tiempo real, para diferentes lugares. Por ejemplo, si el trigo es de buena calidad, con, por ejemplo, trigo superior al 13% de proteína, lo puedo estar destinando a otros mercados que me bonifiquen o que me estén pagando esa calidad. Si el trigo es de mala calidad, tiene un porcentaje de proteínas inferiores a eso. O lo mismo en cebada, para las malterías. Ese grano se destina a otra cosa. Entonces, uno obtiene un plus en lo que es la comercialización. Eso es lo que vendría a ser el objetivo principal de poder monitorear la calidad de los granos. Lógicamente, también es el resultado del tratamiento, digamos, de todo el proceso del cultivo, ¿no? Exactamente. Lo que yo te decía recién, uno se plantea a lo mejor una fertilización o se plantea utilizar diferentes materiales de trigo o diferentes variedades de soja que se adapten a los diferentes ambientes que yo tengo, por ejemplo, en mis campos, y poder obtener un plus a la hora de ver la calidad de ese cultivo. Algo muy importante, también, en función de esto, es que, bueno, yo te mencionaba que trabajamos mucho con una empresa americana, pero desde el año 2013, este producto, este censuramiento, este mapeo de calidad, ya lo estamos haciendo con empresas nacionales. Hay una empresa nacional que ha desarrollado un sensor de calidad de grano y lo estamos probando en estos últimos dos años. Hemos mapeado cebada, trigo, y en este último año hemos hecho varios ensayos de lo que es soja. Así que, bueno, creemos que tiene mucho futuro y si bien el mapa de rendimiento costó muchos años que se ha adoptado por el productor, hoy en día muchos productores y muchos contratistas lo están exigiendo y lo están brindando como un servicio, como un plus en su servicio. Creemos que el dato de calidad de grano, de lo que es la proteína o la grasa, va a ser muy importante en el corto plazo para lo que es el agregado de valor para los alimentos, ¿no es cierto? Así que creemos que va a tener bastante futuro. Gracias, un gusto. Igualmente.